Señor tú eres mi primer amor Pues tú me encontraste sola y sin amor A ti fue el primero que yo di mi amor Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación Por eso yo te amo mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Por eso yo te amo mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor ¿Cómo no te voy a amar, oh mi Señor? Si tu palabra es para mi consolación Siempre te amaré con todo el corazón Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación Por eso yo te amo mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Por eso yo te amo mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Señor tú eres mi primer amor Por eso yo te alabo mi Señor, por eso yo te alabo mi Señor, por eso yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Por eso yo te alabo mi Señor, por eso yo te alabo mi Señor, por eso yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Por eso yo te alabo mi Señor, 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 por eso yo te alabo mi Señor Siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Por eso yo te amo mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo mi Jesús, porque eres mi primer amor Dios te bendiga mi hermano, te vengo a felicitar Y este otro año de vida, que Dios te dejó llegar Dale las gracias a Cristo, siempre te fiel al Señor Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios Los años ya son testigos De las grandezas de Dios, por eso yo en este canto Te vengo a felicitar, te vengo a felicitar De demás años de vida, te digo a mi Señor Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios Nunca te apartes de Cristo, dale las gracias a Dios Aunque resurjan los vientos De esos recién caballos, de esos recién caballos No temeré pues con Cristo, no temeré pues con Cristo Tengo mis cuentas caballos, cuantos quisieran mirarme Caminar hacia el abismo, pero aunque encuentre tropiezo Tengo marcado mi rumbo, Dios dijo en su palabra Que el que aquí venciera, ese tendrá la corona La que yo he preparado, he peleado la batalla Y he ganado la carrera, solo me espera corona Dijo el apóstol caballos Dios dijo en su palabra Que el que aquí venciera, ese tendrá la corona Que el que aquí venciera, ese tendrá la corona Solo me espera corona, dijo el apóstol Pablo Es tan hermoso saber que Cristo me ama Es tan hermoso saber que vivo está Es tan hermoso saber que está conmigo Cuando estoy triste consuelo me da Oh mi Señor, yo te amo más Cuando estoy triste consuelo me das Lo que yo sé que volverás Y que contigo yo me voy a ir Cuando mi Cristo murió en aquella cruz Tembló la tierra Tembló la tierra y el cielo se nubló Lo que me alegra es que ahora está vivo Porque la muerte mi Cristo la venció Oh mi Señor, yo te amo más Cuando estoy triste consuelo me das Lo que yo sé que volverás Y que contigo yo me voy a ir Oh mi Señor, yo te amo más Cuando estoy triste consuelo me das Lo que yo sé que volverás Y que contigo yo me voy a ir De tal manera Dios amó al perdido mundo Que dio a su hijo a morir en una cruz Para que todo aquel que en el crea No se pierda más tenga vida eterna El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios, porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios, porque Dios es amor Como cordero fue llevado al matadero Enmudeció y no abrió su boca Para mostrar su amor para nosotros Murió clavado pendiendo de una cruz El que no ama no ha conocido a Dios El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios, porque Dios es amor De tal manera Dios amó al perdido mundo Que dio a su hijo Que dio a su hijo a morir en una cruz Para que todo aquel que en el crea No se pierda más tenga vida eterna No se pierda más tenga vida eterna El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios, porque Dios, porque Dios es amor El que no ama no ha conocido a Dios Porque Dios, porque Dios es amor En una nube de luz Yo vi la gloria de Dios Yo vi la gloria de Dios En una nube de luz En una nube de luz Allí apareció Moisés Allí apareció Moisés Allí apareció Elías Hablando con mi Jesús El rostro de mi Señor Esplandeció como el sol Esplandeció como el sol El rostro de mi Señor En una nube de luz Yo vi la gloria de Dios Yo vi la gloria de Dios Yo vi la gloria de Dios En una nube de luz En una nube de luz, allí apareció Moisés Allí apareció Elías, hablando con mi Jesús El rostro de mi Señor resplandeció como el sol Resplandeció como el sol, el rostro de mi Señor Este año ya muy pronto pasará Y mi Cristo a las puertas está Tú mi hermano que estás esperando Sigue firme sirviendo al Señor Sírvele, sírvele a mi Señor Sírvele, sírvele con amor Y al sonar de trompeta nos vamos Porque Cristo muy pronto vendrá Sírvele, sírvele a mi Señor Sírvele, sírvele con amor Y al sonar de trompeta nos vamos Porque Cristo muy pronto vendrá Tú mi amigo que me estás oyendo Un mensaje yo te quiero dar Que Jesús vino por los perdidos Y hoy mismo puedes aceptar Ven a Él, ven a Él, no tardes más Ven a Él que esperándote está Este año tú puedes aceptar Este año tú puedes hacerlo Saulo de Tarso era un hombre de honor Pero se hizo enemigo del Señor Y pidió cartas al sumo sacerdote Y de la iglesia se hizo el perseguidor Vago del mando del gran Saulo de Tarso Muchos cristianos sufrieron el dolor Murió Esteban y el consul Sintió en su muerte Y Esteban dijo Yo veo a mi Señor Pero un día Muy cerca de Damasco Saulo oyó la voz del Salvador Y él le dijo Señor que quieres que haga Y Dios le dijo En Damasco lo sabrás En Hechos 9 Y en el verso 13 Ananías teme que le haga grande mal Y Dios le dice No temas Ananías Porque instrumento escogido El meserán Bajo del mando del gran Saulo de Tarso Muchos cristianos sufrieron el dolor Murió Esteban Y el consul Sintió en su muerte Y Esteban dijo Yo veo a mi Señor Yo veo a mi Señor Muéstrame Señor tu camino Y enséñame en tus sendas a andar Muéstrame Señor tu camino Y enséñame en tus sendas a andar Porque estoy cansada de este mundo Y no quiero más nunca pecar Porque estoy cansada de este mundo Y no quiero más nunca pecar Música Señor por favor Te lo pido No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Y no quiero al mundo volver Porque estoy cansada de este mundo Donde solo hay mentira y falsedad Porque estoy cansada de este mundo Donde solo hay mentira y falsedad Donde solo hay mentira y falsedad Música Enséñame Señor tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Que corra por mi ser Que corra por mi ser Haciéndome feliz Y pueda yo servirte por amor Enséñame Señor tus mandamientos Escríbelos en mi corazón Escríbelos en mi corazón Que corra por mi ser Haciéndome feliz Y pueda yo servirte por amor Música Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Oh aleluya Quiero servir al Señor Oh aleluya Oh aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor No dejes que mi amor por ti sea solo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el temor Tu gracia y el amor de mi Señor No dejes que mi amor por ti sea solo Cantar y predicar para comer Que pueda yo sentir tu gracia y el temor Tu gracia y el amor de mi Señor Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor Oh, aleluya, oh, aleluya Oh, aleluya, quiero servir al Señor